El Serpentario 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 ¿Qué tal queridas familias Chapinas? Hoy en una nueva edición de Glamira con cariño Hoy con todos los integrantes de la nueva generación De Glamira con cariño Disfrutando de las playas hermosas y limpias Del bello municipio de Nueva Concepción en Escuintla Específicamente hablando de la playa de Conjate A donde queremos invitarlos para que vengan Disfruten junto a su familia esta semana santa Vengan con sus amigos o vengan con quien usted desee Pero pásensela bien, eso sí Siempre respetando los límites de seguridad Y también para disfrutar junto a su familia Del meridito sabor del buen humor Aunque esté por acá Dipitido, como te la pasaste por acá Yo veo que te metiste al mar Y lo disfrutaste y todo No, pues antes que todo me la pasé de lo mejor Pero no me metí Me metieron todos estos condenados Yo no me quería bañar y como es Va y me agarran y me tiran Pero me la pasé de lo mejor con todos mis compañeros de aquí De la nueva generación de En la Mira con cariño Así es y bueno Los dejamos con la primera broma que viene a continuación Hoy desde la Nueva Concepción en Escuintla ¡Bienvenidos! Vamos a la playa pero ya vamos atrasados Vamos a parar un cutín para ver quién lo lleva ¡Vamos! 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 Gracias hermano No vamos a pasar los tiros Si querés pasarme la mochila ¿Si? Gracias hermano Buena onda ¡Gracias vos! ¡Órale! ¡Ah! ¡Permito! ¿Permito? ¡Ah! ¡Permito! 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 ¡Pasame aquí la mochila! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Permiso! ¡Darte! ¡A la amiga! ¡La gana aquí no te molestes! ¡Gracias, hermano! ¡Buena onda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Ay, señor! ¡Discúlme! ¡No lo voy a pasar por aquí! ¡Aquí mejor! ¡Gracias, señor! ¡Eso! ¡Pasadme aquí la mochila mejor! ¡Pasadme la mochila aquí! ¡Aquí, kawaii! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, quer hitch! Gracias, gracias, gracias... ¡Onia! ¡ool, pere! ¡Gracias! ¡Gracias, Kuk phon! ¡Gracias! ¡ programming! ¡Hacenla a favor de llevar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ne la ayuda otra! ¡Gracias, hermano! bueno órale ay ya disculpa vos disculpame aqui te la llevo yo voy ya la llevo eso ay ya vos buena onda así 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 no me gusta a mí así 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 no lo quiero yo así 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 no lo quiero gracias pero ay ya lo voy a sentar tío ay pasame la cruz de oro tíres oro ay ya se pagó que tal amigos y hoy me encuentro acá retocando las paredes de mi casa para dejarlas bien chilera bien calidad por supuesto con la mejor pintura gama color la mejor en todo y recuerde que si usted quiere seguir pintando de alegría toda guatemala en la mira con cariño le recomendamos las pinturas premium de celco así que no se mueva de ahí porque ya volvemos hola mi gente línea y nos venimos a hacer una entrevista un poco incómoda donde las personas ya no sabían que responder acompáñenme a ver las reacciones pero andamos haciendo un reportaje sobre el municipio pues serán unas preguntas muy sencillas y quisiera que usted me colaborara estamos en vivo del programa 69 tv la señorita andamos haciendo un reportaje sobre el municipio no sé si le gustaría acompañarnos como que bueno a usted que tal le parece la semana santa en el mes que cayó este año pues para mí bien porque ni salgo a ningún lado estoy nada más en la casa encerrada ahora los demás pues gracias a dios que vayan a andar uno no puede salir porque como uno quiere dinero para salir a andar ahora nosotros no salimos gracias a dios estamos en la casa encerrado para mí está bien el parque así como está la vez pasada si estaba malísimo pero en la que lo arreglaron quedó bueno algo otra pregunta como si llueve no sea un dunda y la basura va todo eso es un parque solamente eso le puedo decir nada nada es muy duro entonces ya tanto tiempo así que no hay ninguna festividad es buena, nada más eso lo puedo decir. Solo en esos dos meses cae Semana Santa siempre, cuando no es en marzo es en abril, no hay otra para viajar a chamar Algo otra cosita traigo llegando, algo preciso para irse a echar su baño El bello y caluroso municipio de Nueva Concepción en Escuintla nuevamente abrió sus puertas a este super programón 100% guatemalteco y nos la pasamos muy bien, disfrutando de todas las bellezas con las que cuenta y compartiendo con la amabilidad de su linda gente durante un recorrido por sus calles y su parque central, donde con cariño y admiración nos hicieron sentir como en casa disfrutando a lo grande nuestra estadía por este bendito pueblo Y fue gracias a nuestros grandes amigos del grupo financiero más grande del país Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer La mejor pintura de Guatemala Pintura Celco y Gama Color, la mejor en todo Y nuestros queridos hermanos de la Fundación Esperanza de Vida que repartimos muchísimos regalos especiales con los que fuimos dejando mensajes de cariño y amistad a todos nuestros queridos paisanos escuintlecos agradeciendo a la vez su sintonía semana a semana a este merititito sabor del buen humor chapí No se despegue de su televisor, querido amigo televidente porque al regresar tenemos preparadas más bromas reportajes especiales y muchísimas sorpresas más grabadas desde las refrescantes playas y el casco urbano de la encantadora y pintoresca tierra de la nueva Concepción en Escuintla ¡Ya volvemos! Los de En la Mira con Cariño hacemos todas nuestras transacciones con la tarjeta de crédito Van Rural donde no hay cobros escondidos y recuerden que Van Rural es el amigo que te ayuda a crecer ¡Ya volvemos! y otra vez nuevamente sacamos a pasear a nuestra amiguita La Culebrita y vean los brinconcitos que dieron nuestros amigos de este bello lugar ¡Ya volvemos! ¡Eeeh! ¡Es que te vas para allá! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ya 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 agarre pase pase agarralo bien ya agarrala bien agarrala 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 me va a morder Agarrala, agarrala, agarrala Ahí va, ahí va Agarrala Es una broma, esta mía Agarralo Agarrala, agarrala Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está 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 La familia de En la Mira con cariño Visitamos las instalaciones de restaurante y cevichería mar abierto Para compartir junto a ellos la alegría de alcanzar 13 años de servicio y calidad Y durante nuestra visita nos deleitamos con los más frescos y exquisitos mariscos Degustando así sus deliciosos camarones empanizados Mojarras fritas, ceviche peruano, ceviche tradicional, un suculento festival de camarones Conchas, mariscadas, caldo de mariscos, bebidas frías y muchísimo más Que sólo encontrará en restaurante y cevichería mar abierto Así que si usted también quiere celebrar al igual que nosotros Le invitamos a que visite y disfrute de todo lo que restaurante y cevichería mar abierto le puede ofrecer Ubicados al pie de la torre del reformador en la zona 9 Restaurante y cevichería mar abierto lo espera con los mejores platillos del mar Los mejores precios, parqueo con seguridad Y lo mejor de todo, su excelente servicio En la mira con cariño, se los ceviche recomendamos Y hoy, como equipo de promociones, nos venimos a realizar unas dinámicas Sólo tenían que meter una pelotita aquí Con la única dificultad que le teníamos que tapar un ojo Y lo que la gente no sabía es lo que le teníamos preparado ¡Eh! Ahí están haciendo una actividad Ahí traemos los últimos cuatro regalos Usted únicamente tiene que meter aquí las pelotitas Hay la dificultad de que tiene que hacer 25 puntos Para poder ganar Para poder ganar Pero con la condición de que se le va a tapar un ojo Con un solo ojo tiene que hacer Eso es para ver cómo está su vista Tira, tira Tienes que hacer 25 puntos ¡Eso! 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 ¡Uno! ¡Bien! ¡Tiene otro intento! ¡Otro! 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 ¡Dele! ¡Faltan 15 puntos! ¡Démosle! ¡Uy! ¡Se tiene! ¡Casi papá! Ahora nos vamos a tomar una telfitón ¡Aguérralo! 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 ¡Sí! ¡Nito! ¡Saliste papá! ¡Sí! ¡Bes a la cámara! ¡Aguérralo! 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 ¡Eso! ¡Uy! ¡Aguérralo! ¡Aguérralo! ¡Un saludo para la mira con cariño! ¡Porque eso es una broma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Un saludito! En la mira con cariño enviamos un saludo cordial al bello municipio de Santa Cruz Verapaz en Alta Verapaz y en especial a su señor alcalde Roberto Jacaal y para quienes lo conozcan o saben donde localizar al señor alcalde Roberto Jacaal por favor informarle que se comunique al número de teléfono que aparece en pantalla para tratar asuntos de sumo interés para su lindo municipio ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! de uno de sus destinos turísticos más importantes y paradisíacos hablamos de la encantadora playa Tecojate ubicada a 25 kilómetros del parque central es un lugar hermoso rodeado de distintos atractivos que la convierten en uno de los destinos preferidos por cientos de turistas nacionales y extranjeros que anualmente visitan este encantador lugar especialmente en épocas de Semana Santa y donde comparten de un clima prodigioso, refrescantes olas, gigantescos restaurantes, hotelería y una playa muy limpia que se ha mantenido así como un compromiso adquirido por parte de los habitantes de este municipio así como de los distintos restaurantes que rodean a este exuberante lugar en conjunto con la importante labor que su municipalidad realiza al mando de su señor alcalde nuestro gran amigo Otto Lima con quien por cierto durante nuestra estadía recorrimos por varios kilómetros este lugar para llevar a cabo junto a cientos de personas más una limpieza exhaustiva y minuciosa de esta playa con el objetivo de dar una bienvenida cordial a miles de familias que durante la Semana Santa estarán visitando este impresionante destino contribuyendo de manera directa al mantenimiento de la playa Tecogate y a la protección de nuestro medio ambiente así como a mantener una playa más cómoda y limpia para todos los veraneantes si usted querido amigo televidente aún no sabe a dónde ir a veranear con su familia o sus amigos para esta semana mayor le invitamos a que vaya, visite, conozca y disfrute de todo lo que la linda playa Tecogate le puede ofrecer en la mira con cariño se lo verano recomendamos Profesor Fiu Tu forma de caminar, te vas a desbaratar, maquillaje en Mary Kay, pico en las tigres nomás, mi perra es sexy a bailar, y no me canta a gritar. ¡Qué perra, qué perra, qué perra mi amiga! ¡Qué perra, qué perra, eres toda una canina! ¡Qué perra, qué perra, qué perra mi amiga! ¡Qué perra, qué perra, eres toda una canina! ¡Qué perra! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! ¡Ay, qué plaquita te estás! Tu cabra quieras tan guau, tus zapatillas bintín, y perra, perra tostar. Tu forma de caminar, te vas a desbaratar, maquillaje en Mary Kay, pico en las tigres nomás, mi perra es sexy a bailar, y no me canta a gritar. ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra, eres toda una canina! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, eres toda una canina! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, eres toda una canina! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, eres toda una canina! ¡Y cuándo, cuándo se está! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, qué perra! Seguimos con el buen ambiente desde la playa Teco Jate en Nueva Concepción Escuintla Ya nos pegamos el respectivo y refrescante Chapuzón Ya vamos de regreso a nuestra casita Pero no sin antes despedirnos de usted con un fuerte abrazo Un besote desde donde quiera que usted se encuentre Ya sea en Guatemala a través de Televisite, el canal de Guatemala O a través del canal 429 de DirecTV en toda la Unión Americana Les voy a ir presentando a mi amigo Sónico, a mi amigo Huachimba A mi amigo Chinchilete, mi amigo Querés Por este lado tenemos a Charly y terminamos con Químico Aquí tenemos a nuestro Topostío y nuestro Tipitío en la Mira con Cariño Y juntos somos En la Mira con Cariño Así es que la próxima semana tenemos una cita para sintonizarnos a través de este mismo canal En este mismo horario para seguir disfrutando de las bromas, del buen humor, de las sonrisas, de la alegría, de las carcajadas Que solo en la Mira con Cariño le voy a ofrecer Así que la próxima semana nos vemos señoras y señores Que Dios me los bendiga Adiós Vivimos en un país hermoso, de exuberantes bellezas, de gente encantadora y ejemplar Somos un país de historias y sonrisas, de tradiciones y alegrías, de color y felicidad Somos un país de hermanos, somos paisanos, somos chapines Y juntos disfrutamos del buen humor En la Mira con Cariño Grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente